hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de sector cómic mx yo soy Aymar y esta vez voy a reseñar este tomo de amazing spider-man titulado logros de vida que en estados en estados unidos correspondería al número 3 aquí en méxico corresponde al número 2 ya que el primer volumen salió con 10 números pero bueno este tomo pues tiene un costo muy accesible la verdad sigue siendo muy accesible 139 pesos claro ya tiene menos números que el primero va del número 11 al número 15 se publicó en 2018 tiene pues este barniz o stamping ahí lo ahí está igual que igual que de este lado en colores mate y las letras también en ese registro bueno pues ya todos sabemos que esta etapa está a cargo del señor nick spencer que por cierto ya ha venido a méxico estuvo en la mole no me acuerdo si hace dos o tres años y con el dibujo de ryan oatly en el primer arco y de chris bacalo en el segundo arco pues ya vemos a todo el demás equipo de entintadores coloristas laura martin es un monstruo esa mujer es impresionante como colorista de las mejores en ya la historia de los cómics y bueno pues vamos a tener el trazo aquí reconocible de ryan oatly haciéndose cargo del primer de esta primera historia son dos arcos pequeños muy al estilo antiguo muy al estilo de los años 70 60 sobre todo donde eran pequeñas historias que que iban entrando como en una continuidad recordamos que jonah descubre la identidad de peter en aquella serie de la que se hiciera cargo chips darsky con espectacular spiderman aquí nick spencer toma esa parte y después tenemos otra segunda historia pequeñita pero esta vez a cargo de chris bacalo en donde pues básicamente vamos a tener el regreso de craven el cazador y bueno pues qué les puedo decir a mí francamente me gusta este este estilo me recuerda como les dije mucho esos cómics que ya habíamos visto pero a la hora de preguntarle a los seguidores de la página de sector cómic mx en facebook dejó un artículo precisamente es donde describía en qué número actualmente va spiderman que si no mal recuerdo es el 34 en este tipo de tomos en estados unidos se va publicando el tomo número 5 que salió apenas a principios de de este mes noviembre del 2019 este formatito ya va en el número 5 en estados unidos aquí este sería el equivalente al número 3 cuando pregunté algunas opiniones esto fue lo que me dijeron aquí vamos a ver que hay muchas cosas bastante sorprendentes vamos a empezar con algunas dice edgar guzmán las historias de slot en la etapa brand new day fueron sin lugar a dudas lo mejor en ese entonces ya cuando pasó ser el único escritor en el título tuvo sus buenos momentos spider island era superior spider bears renew your boats de industria sparker incluyendo de clown conspiracy tampoco se quedó atrás por no mencionar también su arco final el de red goblin no obstante también tuvo sus puntos negros el final de enzo nerd el infame arco de alfa pero lo demás y me gustó mucho spencer como ya dijeron algunos no levanta casi nada algunos arcos tienen un punto débil pero también hay buenos momentos regreso la vieja dupla peter merlin black cat recuperando la confianza de peter y viceversa lo malo fue que mataron de nuevo a craven y tampoco se sabe qué hacer con su nuevo personaje álvaro montesioca ribera nos dice la verdad entre stronzansky y slot cambiaron tanto spider man que dejé de leerlo entiendo que quisieran evolucionar al personaje pero una cosa es que el personaje crezca y otra que cambie por completo y esos dos autores le quitaron toda la esencia de peter parker a los títulos arácnidos lo que no puedo negar es que superior spider man de slot es una muy buena aportación al canon pero aparte de eso no disfruté nada de ellos spencer se está tardando en desarrollar sus ideas en el primer arco trajo de vuelta esa narrativa de los años de conway y michelin pero poco a poco se está volviendo cansado no avanza y sus arcos parecen sólo estar desconectados por pequeños enlaces y la introducción del nuevo villano pierde fuerza con cada número que aparece pero no se enfrenta a spider man donde está la amenaza inminente o al menos una que mantenga al lector interesado para en él hobgoblick tarántula de rose venom entre otros son villanos que supieron manejar el balance entre misterio y amenaza estoy disfrutando esa etapa pero spencer necesita meterle un poco más de intensidad por su parte o que luce como los grandes dibujando spider man y su mundo espero dure mucho tiempo en el título y que vengan más números su carnage es el mejor que he visto desde jesús rodríguez martínez dice mil veces mejor la etapa de spencer dan slough tuvo el mérito de querer llevar nuevos horizontes al personaje aunque en lo personal sólo disfruté de historias de new the new wise to die algo de superior spider man y spider verse nick spencer regresó a las historias más simples y menos ironmanescas que en lo personal disfruto mucho más el buen amigo frank garcía nos dice yo he dejado de leer cómics últimamente así que quizá mi opinión no valga de mucho pero de lo que he visto y no me agradó del todo fue ese cambio tan repentino y forzado que tuvo spider man de volver a tener su vida normal y ya no ser tan tecnológico con su empresa y todo como que siento que fue un bajón al personaje de nuevo siendo que slough ya lo tenía en otro ambiente no es que no me guste el spy de slough solo digo que no me gustó ese bajón que tuvo el personaje en cuanto a desarrollo o bueno así lo sentí jobas garcía nos dice tan slough quería cambiar innovar al personaje no tiene nada de malo salir de lo convencional pero algunos se lo tomaron a mal y spencer simplemente está regresando a sus inicios ganando a sus fanáticos de antaño para los inicios ahí sí pienso que es un mejor inicio que con el autor anterior sergio ríos este arco son puras historias repetidas y sin trascendencia verdadera para el personaje los spider man wow eso no se había visto nunca para mí la etapa de dan slough al no nos traía cosas nuevas y llevó al personaje a historias que no se habían visto el cómic tenía chispa y te dejaba con buenos cliffhangers en casi cada número mil veces mejor el run de slough gerardo jrm nada del otro mundo de momento sumamente olvidable trajo de vuelta la relación de mary jane y peter pero eso lo habría hecho cualquier otro escritor en cuanto marvel le diera permiso de hacerlo pero qué ha hecho con eso nada parece que peter quiere proponérsele a ver a dónde va a parar esto que igual no es una historia nueva bueno lo de gerardo si es mucho más extenso pero vamos a leer sólo su primer parrafit seguimos más aportaciones de nuestros lectores ir a manuel yo que soy un nuevo lector que apenas se puso al día con los cómics puedo decir que la propuesta de slough es interesante nunca fui de la idea de casarme con una forma es verdad que todos aman al spider man clásico bla bla pero bueno en mi caso me gusta que realicen cosas diferentes si tiene sus bajones pero bueno que se puede esperar de una etapa tan larga spencer me agrada el simplismo de las historias son divertidas de leer y con eso me doy por satisfecho bueno aquí a inam manuel pues le agrada el estilo de ambos escritores cada uno con sus diferentes aportaciones bien 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 por un fan que puede acoplarse a estos cambios veamos qué más dice césar falcón mucho mejor que los últimos años de slot a la altura de lo mejor de slot fue big time quizá hasta mejor israel this for life hasta el momento no he visto nada que supere un spider island new ways to die o algunos arcos de superior hay que darle tiempo ariel ch dan slot solo me gustó la etapa de superior spider man recordando que algunos se pusieron intensos enviando amenazas de muerte si es cierto si iván salvatore nick spencer si trae buenas historias su etapa con el cap se enganchó demasiado ahora con spider man se nota que trae toda la esencia del personaje que se perdió en estos últimos años con slot espero y lo dejen más tiempo con el personaje emilio pérez galán todo es mejor que la etapa de dan slot bueno como podrán ver sentimientos y bastante bastante encontrados muy supuestos unos aman a slot otros de plano no los pueden ver ni en pintura está bastante hay bastante de todo el aquí la gente tiene sus muy definido que le gusta aunque las opiniones son diversas claro está fernando gonzález son historias divertidas entretenidas pero nada del otro mundo creo que son más entretenidas que las de slot alberto muñoz las de slot son para el olvido súper aburridas a moisés morales la verdad me está gustando mucho esta etapa tiene historias interesantes que no duran meses como las de slot que no salía de lo mismo igual que con el mortal hulk y venom cada número de mes sin spiderman vale la pena ya quiero ver qué hace con el nuevo villano y bueno estas son las aportaciones de alguno de algunas personas de lo que van opinando de lo que ha sido esta nueva etapa con nick spencer como verán hay de todo hay gente que no le gusta hay gente que detesta la simplicidad hay gente que no le gusta regresar al status quo gente que lo desea ver avanzando en fin hay de hay de todo como verán para gustos colores a mí personalmente pues yo estoy disfrutando de esta etapa que si la verdad es un poco más simple es regresar el spiderman clásico es este reinventar sobre todo el spiderman clásico creo que con esto es muy difícil que alguien se aviente no sé una innovación por entero y cuando intentan innovar los clásicos lo odian y así sucesivamente es muy difícil complacer a todo el mundo como se podrán dar cuenta en todos estos comentarios los invito a seguir leyendo cómics nos vemos en el próximo vídeo hasta luego que tengan una excelente lectura